En las fiestas estoy trabajando en lo que es el presupuesto que le corresponde el año 2014. Estoy haciendo básicamente de acuerdo a lo que establece el Alcortag, siguiendo todos los términos legales pertinentes, para que no tengamos ninguna observación. De hecho del borrador, tengo el ingreso que sería, digamos, netamente para el año 2014, de 4.712.701,43, de los cuales tengo que distribuirles según los programas. Obviamente, administración general, administración financiera, lo que es higiene ambiental, gestión ambiental, y todo lo que son servicios públicos, obras públicas y otros, lo que generalmente se maneja también el presupuesto participativo. De acuerdo también, por ejemplo, igual creo que es un dato interesante de saber cuánto nos entrega el Estado. El Estado nos entrega 2.333.893,5 centavos, de los cuales, como le establece el Cotag, en el que el 30% se tiene que financiar gastos corrientes, estamos hablando de 700.467,92. El 70% es el gasto de inversión, que sería un rumbo de 1.634.425,14 centavos. Una asignación mensual, que estamos hablando, para el gasto corriente, de 58.372,33 centavos. La asignación del 70%, estamos hablando de 136.202,09 centavos. Esto sería, digamos, lo que nosotros, los 4.712.701,43, que tendríamos que distribuir entre los diferentes programas que manejamos en la administración dentro de la municipalidad. Y al informe con anticipación al señor alcalde, que una vez que ya termine de cuadrar todos los saldos, tiene que revisarse esto la comisión de presupuestos en un debate, y de ahí para que se pase al consejo para dos debates, que es de acuerdo a la ley, que sería la aprobación en el segundo debate. Si me hiciste aquí, por ejemplo, si me gustaría, por ejemplo, ya quedar como establecido un cronograma, si el día de mañana se trabajaría con la comisión de presupuestos, el día lunes podría ya ser la sesión extraordinaria del consejo, para que nos ayude ya revisando el presupuesto. Y el día jueves sería en segunda instancia, que sería ya la aprobación del presupuesto. Cabe mencionar también que se ha hecho un... Voy a presentar un informe, el cual se va a dar a conocer las deudas que estamos dando de la administración anterior. No le podría establecer aquí números, y me gustaría que ya pueda contar con toda la información para dar a conocer, digamos, el monto total en que estamos nosotros, tenemos que asumir como administración las obligaciones de la administración anterior, básicamente. Sí, me gustaría concluir y recalcar, antes que nada, como conocemos, trabajamos con presupuesto prorrogado, la anterior financiera había subestimado lo que es en ingresos y también en gastos. Entonces, yo esos rubros no les voy a poder modificar, porque toda la información se envió al Ministerio de Finanzas. Sin embargo, se quedaría, digamos, las recomendaciones, observaciones que hayan sobre estos rubros, ya tendría que aplicar en mediante reformas para el mes de septiembre. Pues igual eso, yo mañana explicaré en la comisión y en el respectivo informe y también el día que me toca presentar en el consul.